Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido ¡Oh, Ave María! ¡Escúchame! ¡Ave María! ¡Ave María! Tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo ¡Oh, Ave María! ¡Escúchame! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Te pido que no termine nuestro amor! ¡Ave María! ¡Ave María! Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Era mías, solo mías, las robaba por las noches para ti Recordarás cuantas veces te he rezado de rodillas Mis amigos se reían, al mirarme se reían, se reían Oh, Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María, Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, te pido que no termine nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor ¡Gracias! 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 Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera. su regreso que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor es su madre y el milagro de su amor hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu alma y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar hoy he vuelto madre a recordar madre a recordar cuantas cosas dijeron de tu altar y al rezarte puedo comprender comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar de esperar de esperar que una madre no se cansa de esperar suyente y al rezarte que una madre no se cansa de esperar Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúreme con tu manto lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúreme con tu manto lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúreme con tu manto lleno de amor Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Madre mía del cielo Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Madre todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que haya en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que haya en mi corazón Lo que haya en mi corazón Lo que haya en mi corazón Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido De llevarte rosas rojas Al altar Es verdad Que tu nombre no lo digo Pero ahora Yo necesito Que me ayudes y que olvides Lo que ha en mi corazón Lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Te pido Te pido Que no termine Nuestro amor Ave María 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 Y recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas, mis amigos se reían, al mirarme se reían, se reían. Ave María, escúchame, ave María, ave María, tú sabes que yo te quiero, y eres todo lo que tengo. Ave María, escúchame, ave María, ave María. Te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Ave María, escúchame, ave María. Ave María, escúchame, ave María. Llena de amor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. Virgen, bella señora, reina, madre de Dios. Preciosa e inmaculada, gloria al Señor. Sí, señora, ven, ven, ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. Sí, señora, ven, ven, ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. María, tú eres mi madre. María, María, tú eres mi madre. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, María. María, cuyo nombre es música más suave que el cántico del ave y que en el alma el sol. Tu nombre sea fuente, no beba en alma mía y no llena alegría mi pobre corazón. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi madre. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, tu nombre es fuente de pureza y en la fortaleza hay frágil corazón. Tu nombre sea el agua, que el mío purifique, de cuanto él radique, manita en mi nación. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llen aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. ¿Quieres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón? Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. ¿Quieres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón? ¿Quieres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón? ¿Quieres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella? Con tus bendiciones cada día Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Luminosa estrella que Dios nos dejó La voz de María Dentro del alma mía Es como un balsam Monje mis heridas y sana mi vida La voz de María Dulce melodía Dulce melodía La voz de María Las manos de María Su sonrisa dulce que me hace cantar Eres madre mía Eres madre mía Penetra en mi corazón Penetra en mi corazón Derrite en el hielo Curan las heridas El amor de María El amor de María Dulce poesía Susurra mi corazón Cada vez más El nombre de Jesús Mirada de María Mirada de María Dentro del alma mía Su gran ternura Su gran ternura Espléndida belleza Inmensa armonía La voz de María La voz de María Mirada de María Mirada de María Mirada de María Su sonrisa dulce que me hace cantar Eres madre mía Su gran ternura Su gran ternura Su gran ternura El amor de María Espectivo Tu pureza es el timón de mi vida, transparencia virgina. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos, María, enséñame a Dios. Tu pureza es el timón de mi vida, transparencia virgina. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. Escucha mi voz, de tus manos, María, enséñame a Dios. Tu pureza es el timón de mi vida, transparencia virgina. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. Escucha mi voz, escucha mi voz, en tus manos, María, enséñame a Dios. Tu pureza es el timón de mi vida, transparencia virgina. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. Escucha mi voz, en tus manos, María, enséñame a Dios. Oh María, oh María, madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. Escucha mi voz, en tus manos, María, enséñame a Dios. Escucha mi voz, en tus manos, María, enséñame a Dios. Escucha mi voz, en tus manos, María, enséñame a Dios. Escucha mi voz, en tus manos, María, enséñame a Dios. Escucha mi voz, en tus manos, María,璃 Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña Pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos Se reían Se reían Al mirarme Se reían Se reían Se reían Se reían Oh, 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 oh Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Te pido que no termine Que no termine Nuestro amor Nuestro amor Ave María Ave María Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Escúchame Ave María Pai Que no termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Quiero caminar contigo Siempre puesta en el final Nuestra meta es la santidad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo hasta el final Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? Padrecemos cruces juntos Hasta el final Nuestra meta es la santidad Quiero que busquemos juntos tu felicidad Yo me entrego entero y cada día más Porque amando siempre, dando todo y sin dudar Encuentro también mi felicidad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo hasta el final Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final Nuestra meta es la santidad Quiero que invitemos a Jesús a caminar ¿Qué puede faltar? Sé nuestro maestro de lo que es amar Que convierta nuestras vidas en peregrina A la felicidad A la felicidad Hacia la eterna felicidad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo hasta el final Si María nos ayuda Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final Tiene que ser nuestra familia Tiene que ser nuestra familia Iglesia de verdad Lugar donde brote felicidad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final Nuestra meta Nuestra meta Es la santidad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar Quiero caminar hasta el final Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? Abracemos cruces juntos Hasta el final Nuestra meta Es la santidad Es la santidad Paz Brotección Búscame Háblame Llévame en tu corazón No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás bajo mi sombra Y en el hueco de mi manto No estoy yo aquí Que soy tu madre Tengo por seguro contigo hoy Y te llevo de la mano Aliviaré tus venas y dolores Soy manantial de amor en tu sequía Ven a mí, confía en mí Soy la fuente de tu alegría No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás bajo mi sombra Y en el hueco de mi manto No estoy yo aquí Que soy tu madre Tengo por seguro contigo hoy Y te llevo de la mano Tú serás servidor y mensajero Toda mi confianza en ti está Te cuidaré Te cuidaré Te ayudaré A cumplir mi voluntad No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás bajo mi sombra Y en el hueco de mi manto No estoy yo aquí Que soy tu madre Tengo por seguro contigo hoy Yo te llevo de la mano 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 Te miro a los ojos Y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado Que seas el pequeño al que he acunado Y que se dormía tan pronto en mis brazos El que se reía al mirar el cielo Y cuando rezaba se ponía serio Sobre ese nadero Veo aquel pequeño Que entre los doctores hablaba en el templo Que cuando pregunté respondió con calma Que de los asuntos de Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres se llama Jesús Ese mismo hombre ya no era un niño Cuando en esa boda le pedí más vino Que dio de comer A un millar de gente Y a pobres y enfermos Los miro de frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloro en silencio Al morir su amigo Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás A tu padre eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Como en Nazaret Aquella mañana He aquí tu sierva He aquí tu esclava Como en Nazaret Aquella mañana He aquí tu sierva He aquí tu esclava He aquí tu esclava He aquí tu sierva Aquí está La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Aquí está La esclava del Señor Hágase en mí Según tu voluntad Aquí está La esclava del Señor Hágase en mí Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Aquí estoy disponible para ti 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 Señor, hágase en mí según tu voluntad, aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio Señor, como María de Nazaret, aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio Señor, como María de Nazaret, como María de Nazaret, como María de Nazaret. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. El Evangelio te presenta así, trabajadora en tu Nazaret, atenta a Dios y dándonos tu amor, tu casa humilde y el pobre taller. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer, de la pobreza y de trabajar. El Evangelio te presenta así, trabajadora en tu Hijo Dios. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.